Muy buenos días compañeras, compañeros. Primero saludar a todos los compañeros y las compañeras que desde todos los rincones de la provincia hoy en horas muy tempranas, en la madrugada se disponían a llegar hasta Arroyito para participar de la bicicleteada para no olvidar. Se disponían, como lo hacen cada 4 de abril a ser parte de esta maravillosa movilización unitaria y también agradecer a los compañeros y compañeras que han llegado a las distintas provincias de nuestro país y que vienen sosteniendo la lucha por justicia en cada rincón de nuestra patria donde está viva la memoria por Carlos y está absolutamente vigente el pedido de justicia completa. Este 4 de abril es un 4 de abril distinto. Han pasado algunas cosas, como ya se dijo, dijo alguien por ahí, que ponen en debate determinadas cuestiones que son importantes a la hora de analizar esto de la impunidad. Por un lado, el exgobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich tuvo la oportunidad de ser nuevamente candidato a gobernador y por otro lado, un fallo de la Corte que donde parecía que estaba todo terminado vuelve a poner una luz de esperanza en esta búsqueda irrenunciable de justicia completa. Hablar de Sovich ya no es una cuestión del pasado. Hablar del sovichismo y lo que representa como modelo político, económico y social tiene que hablar o es hablar del presente que hoy atraviesa la Argentina. Hablamos de Sovich, hablamos de algo casi una democracia totalitaria, una democracia donde se confunde el gobierno y el partido, donde no hay límites en los poderes, se coloniza el poder judicial y se pone de rodillas a los poderes legislativos, donde se empieza a llenar de un tufillo corrupto todo el accionar de la administración pública y donde la respuesta al conflicto social generado por esa reacción necesaria que tiene que tener el pueblo es la represión. ¿Por qué digo que no es una cosa del pasado? Porque Sovich era un socio de los más ligados a Macri. No nos olvidemos que Eugenio Borsaco, quien actualmente es el secretario de Seguridad de la Nación, el segundo en la línea de sucesión de Patricia Bullrich, fue el autor del plan de seguridad integral de la provincia que tenía como objetivo criminalizar la protesta social y armar a la policía provincial para que reprima cualquier expresión de descontento con las políticas que se aplicaban. Eso con la realidad de hoy no tiene ninguna distinción. Cada movilización en la provincia de Buenos Aires es reprimida por la Gendarmería o es reprimida por la Prefectura o es reprimida por la Policía Federal. Esa es la respuesta a la crisis actual. ¿Y qué hablar de Macri y su socio económico? ¿Se acuerdan de Damobo? Una empresa que por 20 millones de dólares proveyó todos los instrumentos necesarios para aquel plan de seguridad integral. Y la respuesta de Sobis de aquel día estuvo en consonancia con esto. Una represión planificada, una represión brutal, una represión donde estaba habilitada la posibilidad de matar. Y eso fue lo que pasó en Arroyito. Un plan perfectamente diseñado para que no se produzca el desalojo de la ruta, sino para que se genere el mayor daño posible a una organización de trabajadoras y trabajadores que no se había resignado nunca a abandonar la pelea. Una organización de trabajadores y de trabajadoras que a partir de su organización orgánica de la convocatoria a asambleas multitudinarias fue decidiendo cada paso que dio, no solo en aquel momento, sino en cada una de las instancias posteriores. Arroyito representa la expresión más acabada de esa mirada totalitaria, represiva y criminal del Estado. Luego vino la lucha por justicia, una lucha que todos sabíamos que no iba a ser una lucha sencilla, porque estaba metido el poder real de nuestra provincia. Y así empieza el derrotero de las causas. Logramos justicia con Poblete y luego en la causa Fuente Alvados hay una sucesión de hechos que realmente son repudiables. dieron cuenta a cada uno de ellos, fiscales y jueces que intervinieron allí, de que no había una sola voluntad de investigar, una sola voluntad de darle a las víctimas una respuesta a lo que había sucedido. Fiscales como Velasco Copelo, fiscales como el ya fallecido Ignacio Di Maggio, fiscales como el señor Andrés Azar, encontraban a los responsables en las víctimas, decían que la represión había sido justificada, decían que no había ninguna necesidad de investigar nada. Fueron los más funcionales a la defensa. Prácticamente Sohovich y todos los policías y funcionarios no necesitaron defensa. La defensa estuvo en esos fiscales que ocuparon sus lugares, que se corrieron de su responsabilidad constitucional de investigar en nombre del Estado y abandonaron a las víctimas. Abandonaron a Sandra, abandonaron a las hijas de Carlos y nos abandonaron a cada uno de los que estuvimos en Arroyito y los que defendemos y peleamos por justicia completa. Pero esto no queda ahí, porque esos fiscales tuvieron la actitud consecuente, claro, es así, de los jueces, jueces como Cristian Piana, como Ana Malvido, como Carolina Álvarez, como Genaro y todos los integrantes de la Corte que firmaron el último sobreseguimiento. Todos tuvieron un solo objetivo, encubrir y además de encubrir, plantear bajo ese sesgo de justificación jurídica el pacto de impunidad. Han sido los socios perfectos para esa impunidad que le permitió a Sohovich ser candidato a gobernador. La única posibilidad que una persona sospechada de tramaños, crímenes como los que cometió Sohovich pueda ser candidato nuevamente es por la impunidad que le otorgó ese poder judicial. Pero ellos, los que están ahí y los que están en la calle Rioja, saben que acá hay un colectivo de trabajadoras y de trabajadores de la educación que no se resignó nunca y que además tuvo la particularidad de contar con una militante que debería ser ejemplo para muchos, una militante que desde el primer momento identificó claramente quién era el enemigo. No dudó nunca, no dudó nunca de cada compañero con el que tuvo que caminar del brazo durante estos 12 años aún de aquellos infames que la han atacado incluso a ella y a sus hijas. Esos infames solo tendrán el perdón cuando logremos justicia junto a los criminales de Carlos. Sandra es a quien me refiero. Su coraje, su valentía, su insistencia, su determinación de justicia nos ha permitido llegar a este momento en que la Corte Justicia en que la Corte ha fallado a favor de un planteo que habíamos realizado diciendo que el crimen de Carlos no podía ser considerado un delito común. El crimen de Carlos es una grave violación a los derechos humanos y por qué porque se produjo desde el Estado, se planificó desde el Estado, se supervisó desde el Estado y se ejecutó desde el Estado. Y no solo eso, sino que luego el mismo Estado tendió el manto de impunidad para que no haya responsables. Eso es una grave violación a los derechos humanos. Por eso es tan importante en este sentido este 4 de abril. Es un 4 de abril donde nos necesitan más unidos que nunca. No puede haber un solo grito que sea disidente a esa unidad que tenemos que construir. Esa unidad que Sandra nos tiene como mandato, la de abrazar a cada compañero y cada compañera que a lo largo y a lo ancho de la Argentina en la medida de las posibilidades como puede con sus convicciones en su contexto sostiene el pedido de justicia. No todas las provincias se están parando hoy, es cierto. Incluso provincias conducidas por la oposición no pueden parar y no los acusamos de nada. Simplemente somos conscientes de la responsabilidad histórica de conducir un movimiento de masa como el que estamos teniendo la responsabilidad de acompañar en cada paso. Hoy Carlos vive en cada uno de nosotros a los jueces del tribunal que tienen ahora la oportunidad histórica de reparar el triste lamentable repudiable desempeño que han tenido hasta ahora. Son jueces que tienen privilegios y protecciones constitucionales para actuar con independencia. No le deben nada a nadie. están obligados a ponerles límites al poder para proteger las libertades individuales y colectivas que los garantiza la constitución y los tratados internacionales son las que adhieren nuestro país. Son jueces que tienen que dar señales claras que no es lo mismo cuidar a los manifestantes que no cuidarlos que no es gratuito ordenar una represión criminal como la que Erdoino Sovich hace 12 años y además de eso que no tiene ninguna justificación jurídica utilizar la fuerza letal del Estado para reprimir los trabajadores que salimos a disputar una porción de una distribución de la riqueza cada vez más injusta. Esto tienen que decir ustedes señores jueces están ahí los pusimos nosotros tienen que responder en este momento histórico de no ser así sepan que sus nombres quedarán en la historia como los peores serán los nombres del crimen los nombres de los que ocultaron las verdades los nombres de los que no nos permitieron conocer las responsabilidades de los autores del crimen del maestro Carlos Fuentealba Sandra no está sola estamos todos los otros Carlos está en cada rostro de cada compañero que se pone en su hombro la lucha por justicia es un rostro que se confunde con el de millones hay otros rostros que son muy claros de identificar son los rostros de los funcionales son los rostros de los criminales es el rostro de los que no queremos ver entre nosotros compañeras y compañeras compañeros se abre una nueva instancia de lucha la unidad es la clave la cohesión es la clave sigamos en este camino gracias compañero gracias compañero compañera compañeros compañeras muchas gracias marcelo goliardo por tus palabras por tu lucha por tu constancia gracias 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 Gracias.